Esta noche, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, pero también reconozco que hay perdón en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias. Señor, recíbeme, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias. Señor, por este momento, por mi salvación, porque Tú eres grande, porque para siempre es Tu misericordia. Gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, yo te pido que Tú la separes en esta noche. Sepárala, Señor. Sana toda herida, tristeza, abandona este cuerpo a tristeza. ¡Dolor, abandónalo! ¡Ahora en el nombre de Jesús! Déjalo que fluya, mija. Déjalo que fluya ahí. Yo siento que Dios está metiendo en su mano y se está llevando una carga terrible. Esa carga que no te dejaba, ¡sabaya! ¡sabaya! ¡Ay, sabaya! Tú sabes cómo te veo, te veo despertando el maestro. Este pensé que tú lo estabas observando, no lo estabas recibiendo. Oigan, llegando el momento y le dijiste, ¡maestro, no es fiesta! Esa olla ya está, ya está, ya está. Se va con la tristeza, dolor. ¡Fuera de este cuerpo! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pumada de Dios! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Rashiva! ¡Ahora! ¡Ahora! Amén, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, yo presento a estos niños, Señor, en tu palabra dice, déjame, digame a mí de los niños, porque de los tales es reino de los cielos, Señor, en esta hora, todo lo que está atormentando estos cuerpecitos, Señor, amado, lo que está atormentando estas vidas tan pequeñas, Señor, espíritu de rebeldía, Señor, expulsamos fuera de esta noche, ahora todo el espíritu de rebeldía, Señor, ahora, por tu palabra. Señor, todo el espíritu, Señor, que te atormentando su vida, a su tempranidad, Señor, charabacando la basada, Señor, en esta noche, lo pongo en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús, y en calentura, díame lo que yo pongo un buen doctor que sana. Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, calentura, fíjeme, como te llames, en el nombre de Jesús, sal de este cuerpecito en esta noche, calentura, te yo cuero y pensiona, sal de este cuerpecito en esta noche, en su presencia, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, 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 en el nombre de Jesús, Señor, dale paz, dale paz, agárralo en su niña, Jesús, Jesús, ¿tú sabes una cosa? sabemos que estás aquí, hay una tristeza que te invade, que estás caminando, Señor, te sientes sola, sabayas, ojo, Espíritu de Dios, curra, vacata, la basuita, la basada, Dios, oye, te miro llorando, oye, ¿y la iglesia hace juego, Señor, Señor, se fueron los aleluyas, ¿verdad? Señor, en esta hora, Señor, llévate toda la tristeza, de este cuerpo, ahora, ahora, Señor, toda la dolencia, lo que está enterbando, en este cuerpo, fuera en el nombre de Jesús, ahora, Espíritu Santo, ven acá, mija, vente, ponle su mano allá, aquí, vinístrala, que ahí se va a salir, que ahí va a echar fuego, el nombre de Jesús, ahora, tristeza tiene que salir fuera, tristeza tiene que salir fuera, ahora, 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 de hoy, no hay una besa de mano, sin taxón, clogos, sin cruc inclined, que lindo Dios que está noite, oye, la noche está prebenta, no se duerman, que Cristo viene, yo sé, Dios Dios le bendiga. Pasa el caraclín. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Señores, en esta noche. Señores, no te conocen. Señores, necesitas donación solamente en esta noche, Señor. Simplemente lo voy a poner en tus manos, Dios mío. Lo que usted quiera hacer después con él, Señor, yo lo entrego en tus manos. Señores, en el nombre de Jesús ahora. Señor, por tu palabra, Señor amado. Señor, rompe toda cadena, toda cadena, toda ligadura, Señor amado. Señores, en el nombre de Jesús, Dios mío. Pobre este jovencito, Dios mío, lo pongo en tus manos. Señor, yo te pido por él en esta noche. Señor, guárdalo, Dios mío, en esta noche. Ayúdale, Señor. Mira su necesidad. Mira, Dios mío, lo que le está sintiendo en su corazón en esta hora. Lo que está estorbando, Señor, en su vida se rompe. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo fluye, Espíritu de Dios fluye, Espíritu de Dios fluye, Espíritu de Dios fluye, Espíritu de Dios fluye en esta noche. Espíritu de Dios fluye, 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 Espíritu de No necesitan Hermana, venga, por ti Dale el brazo que te duele Póngale su mano ahí Por ti que dama Ahí Ahí, ahí en esta noche Ahora Ahora en el nombre de Jesús Ahora Ahora en el nombre de Jesús Vamos a hacer contacto en esta noche Ahí en esta noche ¡Sélamada! ¡Ahí en esta noche! ¡Ahí en el nombre de Jesús! ¡Ahí en el nombre de Jesús! ¡Ahí en el nombre de Jesús! ¡Ayí en el nombre de Jesús! ¡Dolor de más! ¡Ahí en el nombre de Jesús! ¡Ahí en el nombre de Jesús! ¡Ahí en el nombre de Jesús! Señoras en el nombre de Jesús Esta noche Dolencia Dolencia No tienes acta ni parte en este cuerpo ¡Dolencia! ¡Dolencia! ¡Bandona de este cuerpo! ¡Vaos! Míreme. Míreme a los ojos. ¿Tú sabes de qué dolencia Dios te quiere sonar? De la que está aquí adentro. Ahora vas a talama, ¿quién talama? ¡Vaos! No es el brazo, es en el corazón que tienes un dolor. Y nadie lo sabe. Y estás triste. Y no sabes qué te pasa. Y de momento te salen las lágrimas. Oye, pero llegó el maestro. ¡Lo estoy despertando en esta noche! ¡Maestro, llévate! ¡Vaos! 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 Eso es fluya, fluya, Espíritu Santo. Y el Dios está sacando, se están rompiendo las cadenas de tristeza. Se están rompiendo las cadenas de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación en esta noche. ¡Se tiene que ir! ¡Tiene que abandonar este cuerpo! ¡No te pertenece! ¡No te pertenece! En el nombre de Jesús ¿Qué es la hermana? Alguien que me ayude ¿Cuál es el ojo que le duele? ¿Cuál es el ojo? Yo le estoy creyendo a Dios, la iglesia está callada La iglesia no quiere hacer nada ¿A qué hay una necesidad de esta noche? Yo le estoy en mi nombre, no quieren hacer nada Yo lo voy a declarar Señor, en tu nombre En tu nombre y por tu palabra, Señor Ahora Ahora, Catarata Catarata, apártate de ese ojo ahora Catarata, te estoy ordenando en esta noche Que no puede caer Ahora, en el nombre de Jesús Ahora, declaro la sanidad Ahora, 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 ahora Ahora, en el nombre de Jesús Recibe, recibe, recibe 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 En el nombre de Jesús De Nazaret Por la palabra Señor, en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo Ahí Ahí, Señor Poder de Dios en esta noche Señor, en esta noche Ahora Señor, en el nombre de Jesús En esta noche Recibe, recibe, recibe Recibe ahí Recibe Gloria a Dios Necesito Tres hermanas aquí De fe Hermanas de fe Si no tiene fe Se mueve mejor A su nombre, Gloria Repite conmigo en esta noche Señor Jesús Yo sé que van a hacer mi milagro Primeramente En esta noche Me voy a reconciliar Voy a ordenar mi casa Señor, en el nombre de Jesús Te pido perdón Yo sé que te he fallado Yo sé que te he fallado Reconozco Que me he hecho lo bueno Delante de ti En esta noche Señor Me reconcilio Te pido perdón Sé que pegué contra ti Pero en esta noche Señor Aleluya En esta noche Señor Te entrego mi vida Una vez más Señor Me entrego en tus manos Me ama todo Señor, yo creo en mi milagro Siento a Dios Necesito dos hermanas Que le pongan la mano Dos hermanas Que le pongan la mano Ahí 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 Señor En el nombre de Jesús Ahora Señor Yo declaro Que ese hígado Dios mío Señor Tú lo pones nuevo Porque esta noche Señor Que ese hígado Dios mío Ahora mismo Señor No importa lo que los médicos Higan dicho Dios mío Conozco al médico De médico Que en esta noche Señor Pon este hígado Nuevo Aleluya Poderoso Dios Y el amor Y el amor Señor Señor Ya se acabó Aleluya Ya te ve Ahora terminé Y usted quiere alabar a Dios Te vea Y usted está alabando a Dios ahora Terminé Y usted ahora sí quiere alabar a Dios Cuando hay santos Que al más te bendice Dios Si Dios hay una vida más En esta noche No me quiero vivir en esta noche Que quiera recibir a Cristo Como su Salvador Dios está haciendo milagros En esta noche Estamos declarando Que Dios le pone un hígado nuevo A este hermano Aleluya Aleluya Yo no sé si tú fues tan grande O tan pequeño Aleluya 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 Poderoso Dios La iglesia se encuentra en victoria La iglesia sigue adorando Al que vive y reina Por los siglos de los siglos Porque el Dios que adoramos Al Dios que adoramos En esta noche Es un Dios todopoderoso Es un Dios que sana Que liberta Por eso usted y yo No nos cansamos de adorar Muchas veces quizás El hombre dice Pero si Dios no está cierto Pero tampoco Dios Aparece en el corazón Por eso hay una iglesia Que le alaba A su nombre ¡Gracias!